Maderas, puertas y embalajes. Somos una empresa en la que constantemente evaluamos nuestros costos, de tal manera que nos permitimos ofrecer los mejores precios del mercado, nacional e internacional, y lograr un liderazgo basado en precios justos. Te ofrecemos puertas, crucetas, escaleras, cajones para embalajes, postes de madera, carpintería industrial y más. Contamos con hornos para ofrecer servicios de secado para maderas y tratamiento térmico de embalajes para exportación. Así como postes de madera para electrificación y madera pino-oregón. Ponemos a su disposición nuestra experiencia en el rubro, nuestra dedicación al trabajo y el excelente equipo humano con el que contamos, para ofrecerle productos y servicios de primera calidad. Maderas, puertas y embalajes.